Cuba Información Desde hace una semana aproximadamente, cubanos y cubanas han dejado de ser los únicos refugiados, entre comillas, que curiosamente viajaban de vacaciones al país donde supuestamente eran perseguidos, porque la Casa Blanca ha eliminado la política llamada de pies secos, pies mojados, por la cual se daba la siguiente paradoja, 5 de cada 6 personas que solicitaban una visa en la sección de intereses, ahora embajada de Estados Unidos en La Habana, les era denegada, es decir, no podían viajar legalmente a Estados Unidos, como viaje o como proyecto de migración, sin embargo, si estas personas hacían un largo recorrido por países de Centroamérica y llegaban a Estados Unidos, entonces sí, les acogían como refugiados, y la otra posibilidad era lanzarse en una balsa, jugarse el tipo y jugarse la vida y llegar a las costas de la Florida, entonces también eran acogidos por esta política absolutamente irracional y discriminatoria del gobierno de Estados Unidos. Bueno, felizmente se ha puesto fin a la política de pies secos y pies mojados, pero los medios de comunicación o una buena parte de esa prensa corporativa, sobre todo la alineada con la derecha nominal, pues no parece estar muy contenta y están criticando duramente a Obama. Y empleando toda la artillería de términos contra el gobierno cubano para politizar una emigración que como bien es sabido desde hace muchos años es una emigración estrictamente económica, igual a la de México, El Salvador, Jamaica o tantos países de la región. Vamos a conversar sobre este cambio de política, sobre esta rectificación a un gran error histórico de Estados Unidos y también sobre los desafíos pendientes. Buenas noches, Ivana. El dejar de lado esta diferenciación que había con Cuba marca un elemento muy importante. Y por otro lado me parece muy interesante también lo que comentabas, es decir, cómo se trata de tergiversar en los medios de comunicación, cuál era la situación de la gente que salía de Cuba, siempre se habla de que huían, de que escapaban del régimen, de que desertaban, cosas de este tipo, cuando en realidad lo que hay en el fondo es un proyecto migratorio completamente legítimo y de hecho lo que se está haciendo valer en estas conversaciones es que estas personas puedan optar a una emigración segura y ordenada, es decir, que tú vayas, pidas una visa, se te otorga la posibilidad de emigrar y entrar al país en condiciones normales y no que tengas que hacer un periplo enorme a través de toda América Central o en una balsa, como pasaba antes. Yo creo que eso es un punto muy importante y que una vez más lo que ha estado detrás ha sido la presión de Cuba para garantizar la seguridad de su gente y creo que eso es una de las cosas más importantes a resaltar y que lamentablemente no es la versión que luego trasciende en los grandes medios. Por otro lado también creo que otro de los elementos muy importantes que contempla esta nueva ley migratoria es que se acaba con el Medical Parol, entonces creo que eso también es algo muy importante porque recordemos que es como el mecanismo que tenía para captar a un montón de médicos que estaban trabajando en diferentes brigadas en el mundo y creo que eso también simbólicamente es muy importante y bueno, es un paso más que se da allí. Por otro lado también el compromiso que se firma en el cual Estados Unidos se compromete a brindar una cierta cantidad de visas, es decir, si existe la posibilidad de viajar como turista o existe la posibilidad de ir a visitar a un familiar a Estados Unidos, va a haber unas posibilidades materiales que van a estar así, que creo que son 20.000 visas que se comprometen para migración que se compromete a Estados Unidos. Por lo tanto yo creo que eso es muy importante. Pero bueno, fundamentalmente sí que me parece que lo principal es el hecho de que se les deje de contemplar como refugiados cuando en realidad es una gran farsa, porque estábamos hablando de gente que era contemplada en el país como que estaban siendo perseguidas, etc. y luego llegaba el verano y iban a ver a sus familiares a Cuba. Por lo tanto eso es una falta de respeto a la situación que se está dando hoy en día en el mundo. Y creo que eso es una de las cosas principales que destacaría aquí. Decir también que desde luego es una gran victoria de Cuba, de la resistencia de Cuba, de la presión diplomática de Cuba, de una política de RQR, es decir, nosotros defendemos nuestros principios, nuestra soberanía a cualquier precio durante muchos años, como creo y siendo un ejemplo para el mundo. Pero hay que decir también que es importante la presión que han hecho un montón de gobiernos latinoamericanos, no precisamente de izquierdas, muchos de ellos que se veían afectados en los últimos años por unas ciertas corrientes migratorias desordenadas de cubanos y cubanas que, digamos, oliendo ya el fin de esta política, estaban tratando de aprovechar los últimos coletazos y trataban de entrar a Estados Unidos a través de la frontera de México. Claro, en un momento determinado el gobierno de Nicaragua dijo, hasta aquí se empezaron a acumular una serie de miles de personas en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, se creó una crisis migratoria que luego fue resuelta a través de un convenio entre varios países, Naciones Unidas e incluso el propio gobierno de Estados Unidos, pero sin duda ya estaba afectando a la situación interna de esos países. Y hubo unos cuantos cancilleres de Centroamérica que escribieron directamente al secretario de Estado, a John Kerry, pidiendo la derogación de esta política. Es decir, que ha sido la mezcla de la resistencia de Cuba y de los principios de Cuba también con la real política, de alguna manera. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros. Bueno, yo quería, yo creo que vale la pena leer textualmente aquí una nota del subdirector general de Estados Unidos en la Cancillería cubana, Gustavo Machín Gómez, que precisa sobre esto, dice, cito textualmente, estamos hablando no de la eliminación de una política, sino de un nuevo acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos. Es un acuerdo entre los dos gobiernos que si bien mantenemos los otros acuerdos de 1984, 1994 y 1995, establecemos muchísimas más cosas en función de ir regularizando las relaciones migratorias. Eso dijo este funcionario de la Cancillería cubana. Y nosotros vamos también a poner más elementos sobre la mesa de lo que significa esto. No cabe duda que es un paso muy importante, si se ha reconocido, en el camino largo y complejo de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. También hay que tener en cuenta que esta política se inserta dentro de la ley de ajuste cubano, una ley criminal implementada desde 1966. Esta política de pie seco, pie mojado, se comienza a implementar a partir de 1995. Es decir, estamos hablando de un periodo de una aguda crisis económica en Cuba provocada por la caída del campo socialista, el derrumbe de la Unión Soviética en 1991, donde el país cayó bruscamente alrededor del 37% del PIB y desaparecieron de golpe un 75-80% de las relaciones comerciales y financieras con ese campo socialista. O sea, es una política oportunista y criminal por parte de los Estados Unidos con el objetivo de socavar las bases, o sea, dinamitar las bases de la revolución cubana, estimulando todas unas salidas ilegales que también estaban sostenidas por campañas de desinformación, por la guerra mediática, a través de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva y también de las emisiones radiales hacia Cuba, en gerencista, con un objetivo ya hace muchos años de desestabilizar el interior del país y debilitar la revolución cubana. Lógicamente no lo han conseguido, no lo consiguieron jamás. Pero esta es una prueba más del cinismo de los grandes medios y también de las políticas, tanto de Estados Unidos como la que han practicado sus lacayos europeos, concretamente los gobiernos del Estado español. Estamos pensando en el tristemente célebre gobierno del presidente José María Aznar. Pues bien, aquí estamos hablando de una política que tiene dos vertientes, porque todo cubano y cubana que arribara a las costas de los Estados Unidos por cualquier vía, así sea con las manos manchadas de sangre, criminales, terroristas, eran acogidos y inmediatamente se le aplicaban todos los privilegios que no tiene ningún ciudadano del mundo. Pero a su vez, esta misma política tenía la vertiente o el otro aspecto un poco contradictorio, que si se capturaba en el mar cualquier ciudadano cubano o cubano, entonces si eran devueltos. Pero bueno, esto siempre estaba sujeto, también aquí tenían sus grandes beneficios las mafias, los traficantes de seres humanos, que al calor de estas políticas, pues también hicieron un negocio muy lucrativo con también consecuencias nefastas para no pocas personas. Muchas muertes en el estrecho de la Florida provocada por esta política. Hay que tener en cuenta las emisiones radiales que sí entran, no la televisión, no las mal llamadas radio y televisión Martí, sino también las emisiones radiales de otras emisoras que sí entran en las frecuencias modulares cubanas, más de 2.000 horas de emisiones muy injerencistas, manipuladoras, estimulando siempre las salidas ilegales. Y ahí está la contradicción porque Estados Unidos, en los acuerdos migratorios en los años 94, en los años 95 y particularmente 94, pues violaron esos acuerdos, incluso los acuerdos del 84. Esos acuerdos de otorgar un mínimo de 20.000 visas casi nunca fueron cumplidos o nunca fueron cumplidos. No otorgaban visas y alrededor del año 700, 600, no llegan incluso ni a 1.000 visas. ¿Qué sucede? Que cuando estas mismas personas solicitan un visado para viajar a Estados Unidos, por las razones que sean familiares, pues son denegados. Y sin embargo, cuando cogen una lancha, una embarcación, entonces esos sí son recibidos como héroes y inmediatamente todos los medios corporativos al servicio de esa política criminal pues lanzan a la opinión pública ya recurrente la falsedad de que estas personas huyen del castrismo, que huyen del comunismo, que se escapan, etcétera, etcétera. Sin embargo, de eso no hablan de las decenas de miles de inmigrantes de otros países cercanos a Cuba, como República Dominicana, Haití, etcétera, que son devueltos a sus países y son interceptados. Incluso si llegan a tierra también son devueltos. O sea, es una política sesgada, politizada, discriminatoria y totalmente criminal que afortunadamente, y es un paso importante, ha sido eliminada.